Presentamos el Fiat 512V de Pequecars Sus principales características serían Ruedas de foam para un mejor agarre en superficie lisas Luces LED delanteras El vehículo equipa dos motores y suspensión en las ruedas traseras El asiento equipa cinturón de dos puntos de anclaje para mayor seguridad Y como vemos, equipa mando de control remoto 2.4G Aquí se sitúa la toma de carga Y respecto al funcionamiento del vehículo tendremos volante con claxon Como vemos, equipa un display de sonido con conexión USB para tarjeta microSD y conexión jack Equipa botones de subir, bajar volumen y canciones También vemos que equipa voltímetro digital Muy importante para el mantenimiento de la batería En el lado derecho tendremos Botón de encendido de ON y OFF Botón de alta y baja velocidad Planca de cambio de adelante y de atrás Y el pedal acelerador Este vehículo es de 1 a 5 años de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!